hola amigos como están espero que tengan todos un gran saludo y les deseo lo mejor bueno amigos estamos aquí entre un simulador usa acá de regreso así que vamos le voy a decir donde vamos vamos mapa mapa vamos de chicago hacia hacia mi niapoliz entonces chicago hasta mi niapoliz bueno entonces como podemos ver va a ser un viaje corto a ver otra vez el mapa entonces es un viaje muy corto si acá nos trazaron la carretera la ruta entonces así es un viaje muy muy corto entonces nos vamos vámonos a ver cómo nos van bueno entonces vamos a decirnos vamos rapidito un poquito no mucho pero sí un poquito vamos a irnos con las luces altas de una vez para que vayamos viendo mejor tenemos por aquí ponemos direccionales y pasamos abrimos nos hemos pasado el semáforo no cae en cuenta que del semáforo ahí bueno en esta ocasión así como pudieron ver desde afuera es en esta ocasión me vine de nuevo con este camión un gran camión un poco antiguo pero un gran camión que aún da lucha con este kenwo bueno donde iremos vamos a bueno ya tomamos carretera principal entonces en el próximo envío ya nos desviamos hacia nuestro destino y por cierto tengan pasamos un momento por aquí con cuidadito cuidadito vamos a picar el policía bueno ahora sí y por cierto el saludito bocinazo y cambiazo bueno sigámosle bueno vamos a cincuenta y siete y subiendo velocidad ahora llegamos a los sesenta sesenta y uno y subiendo ya empezamos a ver desconectados ya que estamos aquí en las rutas multijugador rutas multiplayer entonces vamos a ver cómo nos va en este camino vamos a ver cómo nos va en este camino entonces vamos a ver cómo nos va en este camino frenemos frenemos no descontrolamos frenamos frenemos y nos seguimos por acá atrás bueno me metí por acá atrás para no haber frenado del todo aunque tampoco tengo que frenar del todo en el peso pero si paso muy rápido me atoro y me atasco y nos toca ese oeste entonces pase mejor pues detrás sabiendo que se podía lo hice vamos vamos a subir esta subida vamos a ver si brincamos o no que dice vamos a ver y no brincamos ahora la vamos a bajar bueno vamos a ver ya vamos a cuál es desvío hacia nuestro destino acuerruta hacia nuestro destino entonces vamos frenando frenemos frenemos aquí despacio con el freno motor y listo aceleramos y quitamos y quitamos direccionales bueno entonces hemos llegado a la ciudad llegamos a la ciudad ahora vamos a ir a la empresa la empresa donde tenemos que descargar esta carga vamos a frenar vamos a frenar listo sigamos está en verde el semáforo ahora se puso en rojo y ya nos coraron aunque frenamos entonces sigámonos vamos a frenar vamos a frenar y vamos a entrarnos por acá bueno entonces entramos por aquí Vamos, vamos Vamos a ver si podemos retroceder Aquí en esta zona tan chica Y me choqué, pensé que llegábamos Hasta acá, pero no Bueno, ponemos reversa Vamos a ver si podemos retroceder Creo que esto va a estar difícil un poquito Bueno, como parece que nada más puede retroceder Entonces vamos a dar la vuelta Y ya nos estamos chocando mucho Bueno, aquí ya muestra que nos chocamos Pero no se ve que si nos salgamos chocados Se ve que todavía nos falta para dar la vuelta Ve que todavía tenemos espacio Pero no es así Entonces Ese es el problema aquí No sabemos con cuánto espacio tenemos que contar Porque antes de llegar al muro Que dice que nos chocamos Miren, ahí vemos que Nos chocamos antes de llegar al muro Bueno, ahora sí ya como que ya casi Ya casi Ya casi lo parqueamos Vamos a frenar Vamos a desenderezamos un poquito Listo, listo, hasta ahí Bueno, a mí me gusta parquear desde el interior Pero No vamos a poder Esta es desde el interior Entonces Sigamos así Bueno, eso no me quiere voltear No me voltea Se me demora mucho la pantalla Para voltear Para voltear Para voltear Si Si La Vuelo Así Abone Listo, ya en esto, ya en esto coronamos. Sino que como este camión es un poco largo de chasis, entonces estaba ya acostumbrado a parquear los que no eran tan largos de chasis. Listo, lo parqueamos. ¿Y qué pasó? Esto es lo que les digo siempre, que no me gusta parquearlos muchas veces por esto también. Pero lo parqueamos. Bueno amigos, entonces terminamos este viaje. Así que bocinazos, saludazos a todos. Entonces, así terminó nuestro viaje corto desde Denver hasta Minneapolis. Perdón, corrección, me equivoqué, lo lamento. Nuestro viaje es de Chicago hasta Minneapolis. Esta ya tengo, es un viaje desde Minneapolis hasta Denver. Vamos a ver si lo realizamos. Pero en otra ocasión se los mostraré. Bueno amigos, entonces esto es todo por ahora. Tengan todos un gran saludo y les deseo lo mejor. Y hasta un próximo video. Dale me gusta, recuerda. Y síguenos para que tengan más información sobre Proof. Sobre futuros convoy. Gracias. 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 Gracias.